Una suburbana dorada con los cristales ahumados Venía de Zacatecas, iban para el otro lado La manejaba Arturo Y Raúl, su primo hermano Venían cargados de droga con destino acolorado Pero llegarían al paso a levantar un encargo No sabían lo que el destino les tenía preparado Se sentían bien amparados en la suburbana dorada Traía el motor alterado y estaba toda blindada Arturo dice orgulloso, ni el demonio nos alcanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Música Rosita de olivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Hermano cayó Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Música Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios Son puros nervios Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Música Sabía que estaba rodeado E interceptaban llamadas Música No entraron pronto por mi Para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo Me peleé en la madrugada Música Eran quince hombres del DEA Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van Yo ya vengo También yo fui comandante Música Síguelo en las redes sociales DJ Edwin Vex Música Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Música Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Música Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Ya está cerrada Con tres candados Música Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Música Han de pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto Que no es la culpable Música Que tú por dentro estés llorando Música Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música No existe otro DJ Edwin Mix Música Música Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Música Música Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Música Música Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Música Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar En Guadalajara Perla de Occidente Para ser exacto Plaza los mariachis Música Un hombre de negro Se bajó de un carro Quería que a su casa Fueran a tocarle Con un buen tequila Y un buen mariachi Quiero que se alegren Hoy mis familiares Música Les dio el domicilio Teléfono y datos Les dijo me siguen Pa' que no se pierdan Música Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo Ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan Un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo Y la cruz de madera Música Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Música Dijeron Estamos velando Estamos velando A un difunto Diga quien los manda O porque vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Música Fue un hombre de negro De mirada recia Pero se miraba Que estaba contento Música No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba Que a uno por uno Se fue despidiendo Música Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Música 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 Música